¡Ay, amor! A ti te debo esta tristeza Más también Te debo tantas alegrías Quiero ser Sincero en esta despedida Dudo que exista en esta vida Alguien tan grande Como tú ¡Ay, amor! Aunque solo me ilusionaste No he de ser Quien hable mal de esto que hiciste Valer más Las cosas buenas Que me diste Y si ganaste O si perdiste Eso lo sabes Solo tú ¡Ay, amor! Aunque estoy tan enamorado Ya me voy Esto resulta demasiado Sabes bien Que ahí me tienes Cuando quieres Pero también sin mí No puedes Tú eres principio Yo yo Tú fui ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Lo que no me arrepiento! No me arrepiento No me arrepiento No te diré como Ni cuando Así como Te conocí No me arrepiento No te diré como No te洁 No te la pique